Voy a poner un sitio en Google. Lo primero que van a tener que hacer es en Google poner sitio Google. Hay dos opciones, les voy a ir mostrando cada uno, ¿sí? Ah, está en inglés. Y van a poner inicio de sesión. Siguen la primera opción, los anuncios siempre los saltean. Van a la opción sitio Google, site, ¿sí? Y acá van a elegir, acá están las opciones que tengo yo. Estos son los sitios que yo fui creando. Ustedes van a ir a la opción más, ¿sí? Así habilitan uno en blanco. Lo que permite el sitio Google es crear una página web. ¿Para qué la puedo utilizar a esto yo en la educación? La puedo utilizar, por ejemplo, para crear un portafolio educativo donde voy registrando cada una de las actividades que hacen mis estudiantes. O que ellos mismos agreguen contenido. La puedo utilizar también para una página de un curso donde yo puedo ir subiendo textos, actividades, ¿sí? Como una aula educativa o también acá les voy a mostrar la otra opción de ingresar. Van a ir a todos los puntitos estos que tienen acá y acá van a poner en más de Google. Y van a buscar aquí donde está sitio Google, ¿sí? Fotos, contactos, esto no. A ver. Acá está, Google Sites. Presionan el botón. Y van a ver que lo llevó al mismo sitio. Así que cualquiera de las dos opciones es válida. Y hay una tercera opción para ingresar a Google Sites. Que ahí les voy a mostrar. Van a ingresar a su Drive. También pueden entrar del celular. Y van a poner en más, ¿sí? En nuevo. Y en nuevo van a ir a formularios Google. Está bueno que ustedes investiguen estos apartados porque no tan solo hay documentos Google que son similares a Word o hojas de cálculo de Excel. Que acá serían documentos de cálculo, presentaciones Google. También van a tener formularios Google. Que si presionan, ya se les va a abrir, no, acá formularios Google, no. Sitios Google. Van a poner más. Y van a ir a la opción Google Site. ¿Sí? Y acá van a llegar a la misma opción. Lo único que acá no les va a dejar elegir la plantilla, sino que ya directamente les abre una página en blanco. Bueno, esas van a ser las tres opciones para crear un sitio en Google. ¿Sí? Recuerden que todos los celulares, si son Android, van a tener Google Drive. ¿Sí? Algunos quizás les pida bajar la aplicación, otros no. O si no, también pueden poner desde el buscador Google Site y ahí ingresan. Si es que lo hacen del celular. Acá van a elegir un sitio web. Por ejemplo, podríamos ponerle curso primero A. O también podrían elegir una temática. ¿Sí? Unidad, ciencia ficción. O literatura y tecnología. A ver si me gusta más. Unidad, literatura. Y tecnología. Bueno, muy bien. Acá lo mismo con... Van a ir modificando cada apartado. Esta es la barra superior, ¿sí? De la página web. ¿Qué la pueden ir modificando? ¿Sí? Van a tener diferentes diseños. Diferentes temas. Por ejemplo, en temas van a tener colores. Sí van a tener estas seis opciones. No es lo mismo cuando ustedes traen una página web de cero que pueden diseñarla a su modo. Sino que acá van a tener diferentes alternativas y se van a tener que manejar con estas nada más. ¿Sí? Voy a elegir, por ejemplo, esta. Van a poder cambiar también el formato, el tamaño de la letra. Sí, por ejemplo, acá pongo literatura y tecnología. A ver, voy a probar otra opción. Este, sí. Este me gusta un poquito más. Tipo de encabezado. Van a tener cuatro opciones si quieren que la portada sea grande. Solamente que se vea el título, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Y acá debajo pueden ir cambiando los colores también del texto. Y el estilo de la fuente acá, ¿sí? Por ejemplo, si quieren en negrita, lo cambian de esta manera. Acá la idea es que ustedes investiguen. En caso de querer borrar, se les va a aparecer cada parte de acá un tachito de basura. Y acá van a tener la opción de cambiar la imagen del encabezado. Vamos a ver, por ejemplo, seleccionar imagen. Acá vamos a tener varias opciones. Pueden subir de Google Drive, las que tengan ustedes. Yo, por ejemplo, no tengo imágenes. Si no van a poder subir desde una URL, ¿cómo es esto? Por ejemplo, yo voy a poner, no sé, libros. Pongo imágenes y supongamos que yo quiera poner esta imagen de encabezado. A ver, alguna que... Esta supongamos que quiero poner. Entonces, hago clic con el mouse en el botón derecho. Voy a poner copiar dirección de imagen. Vuelvo acá al sitio. Y acá con Control-V lo pegan. Y acá se va a generar la vista previa de la imagen. Digo, sí, esta es la misma imagen. Sí, exacto. La selecciono. Y entonces, de fondo, me va a quedar la imagen. ¿Sí? Y esto se ajusta. Por ejemplo, si ustedes ponen un fondo oscuro, las letras se las van a poner claras. Y si ponen una imagen clara, hay viceversa. Otra manera de seleccionar una imagen para la portada va a ser buscar desde Google. Por ejemplo, pueden poner acá libros. Y ya me van a aparecer diferentes imágenes que selecciona pero Google, ¿no? Ya nosotros buscando desde la web. Y digo, bueno, me gusta este, ¿no? Y lo selecciono. Y ya automáticamente se ajusta. Y también las letras, el color se va a ir poniendo dependiendo del color del fondo. Ahora, el contenido para agregar. ¿Sí? Si esto ya quedó claro. Debajo vamos a ir mirando a ver qué podemos agregar dentro de la página web. Hacemos doble clic y podemos poner un texto, ¿sí? Cuando ponemos texto se puede agregar un subtítulo. Por ejemplo, acá en subtítulo puedo agregar material teórico. Bueno, acá vamos bien. Otras cosas que se pueden usar van a ser una imagen, ¿sí? Puedo subir, por ejemplo, una imagen para tener la misma opción. Busquea por un link, búsqueda de imagen Google o sus fotos de Drive. Otras opciones van a ser doble clic y van a tener ir a Google Drive. Por ejemplo, si ustedes crean una carpeta compartida con sus alumnos donde ellos suben cuentos, podrían subir. Por ejemplo, yo acá tengo algunas actividades que hicieron mis alumnos. A ver si están por acá. No las estaría viendo. Ah, no, lo tengo en el otro Gmail, por eso no me aparecen. Pero supongamos que sean estas, no sé, actividades, ¿sí? Esta sí es un formulario que les hice, lo insertan. Entonces, acá ellos ya van a tener el material. ¿Sí? Esta sería la actividad. Bueno, lo voy a borrar, así voy organizando. Lo que pueden hacer ustedes, que me gusta mucho, es el tema de los botones. ¿Sí? Por ejemplo, botón 1, vamos a poner material teórico. Y acá van a poner, por ejemplo, sobre ciencia ficción. Acá iría, primero tengo que crear. Van a crear una subpágina primero. Van a tener, esta es la página principal. Pero vieron que las páginas web, ustedes presionan un botón y va hacia otra subcategoría de la página. Es como abrir un capítulo de un libro. Van a ir a página, presionan acá en página principal. Y van a poner el más. Nueva página. Nombre de la nueva página. Acá le voy a poner material teórico. Listo. Pero acá, no, esto está mal. Tendría que ser hija de esta, subpágina. Acá, añadir subpágina. Van a los tres puntitos y van a poner añadir subpágina. Nombre, material teórico. Listo. Voy a añadir varias más. Acá ustedes ya tienen que pensar a ver qué temáticas va a haber dentro de la página web. Por ejemplo, otra puede ser actividades. Otra puede ser texto literario. Otra puede ser juegos. O le pueden poner otro juego. Aprender jugando. ¿Sí? Listo. Uy, no, acá está. No iba acá. Esta, en realidad, era hija de esta. Bueno, ahora sí, ya tengo las cuatro subpáginas dentro de mi página principal. Acá sí podrían agregar, por ejemplo, integrantes. ¿Sí? Y podrían agregar también, bueno, acá van a ir poniendo, los integrantes. Yo acá les doy varias opciones. Ustedes después pueden hacer lo que ustedes les parezca. Pueden agregar una imagen suya también, para que sepan, o docentes que forman parte de la página web. Otras cosas que pueden agregar acá es el curso. Que sea algo más general, ¿sí? En la primera página. Pueden hacer una descripción de la unidad, por ejemplo. Que este tendría que estar arriba de todo. O temas de la unidad. Sí, esto lo voy a poner acá adelante. Acá le agarro el bloque y lo llevo arriba. Temas de la unidad. Pueden poner también subtítulos. Por ejemplo, texto normal. Y bueno, que este va a ser otro encabezado. Entonces, me cambia el color. Esto también, este título puede decir, bueno, esto va a ser otro encabezado. Pero, después abajo quedan las letras comunes. ¿Sí? En temas de la unidad. Acá podrían ustedes, por ejemplo. Agregar una imagen. ¿Sí? ¿Sí? Acá yo inserto cualquiera. Ustedes después. Bueno, inserto acá esta misma que es de... Justo se tildó. Esto suele pasar a veces. Con la tecnología siempre pasa. Bueno, aquí agregué la imagen. ¿Sí? Miren cómo va quedando la página. Por ejemplo, supongamos que lo estén en la unidad. Agrego otro texto. ¿Sí? Que puede ser, por ejemplo. No sé. Supongamos. Narrador y autor. Marco del relato. Bueno, lo que ustedes consiguen. Sí, punto, punto, punto. Lo agregué. Vamos a ver ahora en las subpáginas. Los voy a armar más o menos a todo esto. Y se los voy a mostrar cómo queda. Acá ustedes también pueden cambiar el color. Traten de ir jugando, ir investigando. Este cuadradito es para duplicar esta página. ¿Sí? Este bloque, digo. Por ejemplo, acá armo dos. Supongamos que quieren modificar algo que sea muy mínimo. Lo duplican y este para los colores. Si quieren cambiar el fondo. Y no está entre las opciones. Sí, porque acá va a tener tres que hagan juego con el color de la página web. Eso es lo que tiene la página. Que ya tiene como características de un diseño. Y que ustedes no salgan de eso para que no quede mal estéticamente. Por ejemplo, acá me dice. ¿A vos te conviene usar este color y no otro? Pero si ustedes así todo insisten en cambiar el color. Pueden, por ejemplo, poner acá. Buscar, no sé, color gris. Pongo gris claro. Y acá tienen, por ejemplo. Bueno, yo quiero poner este color. ¿Sí? Ponen aceptar. Y vieron que todo el fondo se va a modificar con lo que yo elegí. Yo les recomiendo que dejen el que está por defecto. Perfecto. Porque ya está pensado para la vista del usuario. Y que quede bien. Acá aprender jugando. Esto se cambió. Ay, me parece que estoy en. Uy, estoy en aprender a jugar. Bueno, le voy a dejar acá. A esto así. Igual es de muestra. Esto en realidad tendría que haber sido la página principal. A ver, voy a copiar algunas cositas para que ustedes se den cuenta. Esto iría acá en la página principal. ¿Sí? Pegar. No. 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 Vuelvo a subir la imagen Es más que nada para que ustedes vean Cómo queda, esa es la idea Bueno, y ahí después ustedes agregan Todo lo que yo les fui agregando o algo diferente Por ejemplo, curso Otro que diga, por ejemplo, no sé Objetivos Y van agregando todos los sub-items Pero de la presentación de la página Y le voy a agregar de nuevo el color Bueno, una vez que tienen acá la página principal Van completando las sub-páginas Supongamos material teórico Yo acá ustedes van a buscar material teórico Verificado, no cualquier cosa Yo acá pongo algo para que ustedes vean Cómo copio y pego Y voy armando la página Y para buscar definiciones les recomiendo Google Académico Que por lo general tiene Textos científicos que están verificados O que son creados por especialistas Por ejemplo Ciencia ficción Lo que tiene acá que tienen que leer con detalle Bueno, a ver teoría Ah, este no porque no se puede copiar Sobre ciencia ficción Sí, acá tenemos por ejemplo Lo que propone Asimog Sí Pero el tema es que no me va a dejar abrir No me va a dejar abrir Word Porque nunca instalé El paquete Office Voy a copiar acá un material Ustedes van a tener que hacerlo con detalle No copien ni peguen cualquier cosa Supongamos que sea esto Esto Sí Esto que está acá Esta teoría La que tienen que leer Sus alumnos Vamos a copiarla Sí Ahí Con control C pegan Copian digo Y Acá Con control B Pega Bueno, acá les recomiendo Que siempre los textos Los justifiquen Para que quede bien Y pueden hacer marcaciones Bueno, acá tenemos el marco teórico Actividad Sí Van a completar Por ejemplo Actividades Sí Actividad 1 Bueno, etcétera Texto literario Acá pueden subir Por ejemplo Un cuento O varios Sí Una antología Cuento Sí O también pueden subir De Google Drive Alguno que tengan A verme a fijar Si tengo algún Libro No Bueno, acá tengo una carpeta con libros La idea es que ustedes vean cómo funciona Después ustedes van organizando todo el material Bueno, supongamos que quiero subir este libro Lo selecciono, puede seleccionarlo de Google Drive O si no también subir de su computadora O descargar de Google Entonces comparto acá el libro Ahí se va a generar la vista previa Está actualizando Acá quedó el libro Con una pequeña ventana Fíjense siempre acá que quede todo abierto Si no a los alumnos se les va a quedar cortado Aquí lo abro A ver, yo creería que ahí ya está Así que tiene la opción de subir los textos por Google Drive O si no también, a ver, voy a probar con otra opción Pueden subir desde su computadora Que no sé si llegaron a ver Pero por la opción subir ¿Sí? Quizás lo hice muy rápido me parece Supongamos que el archivo es A ver Si tengo algún PDF Acá puse imagen No, me deja subir solamente imágenes Así que archivos Van a poder Ahora voy a probar una vez más Archivos de imagen Sí, me deja solamente archivos de imagen Así que solamente lo van a poder subir Con Google Drive Y no va a haber otra opción Así que van a tener que subir el archivo En su Google Drive Y desde ahí buscarlo desde su Gmail Después, lo último que vamos a ver Es cómo insertar dentro de una página Esto lo voy a borrar Porque esto en realidad iba en la página principal ¿Sí? Acá pueden explicar cómo hacer el juego Y voy a buscar algún juego Ustedes van Van a crear un juego ustedes Pero les voy a fijar Alguno que ya esté hecho Para insertarlo Por ejemplo, voy a poner Mitos Y acá esto Esto está bueno como EducaPlay Como buscadores Sí Acá tengo un juego Sobre Teseo y el Minotauro Y voy a poner acá la opción Compartir Esta es la opción ¿Vieron que muchos de los juegos Y páginas Van a tener la opción De compartir el link O insertar Esto es para insertar El lenguaje HTLM Dentro de una página web Van a poner copiar Van a volver al sitio Van a hacer doble clic Y van a ir a la opción Insertar Que son las dos Como comillas Y van a poner Insertar código ¿Sí? Van a poner acá Pegar Y van a poner siguiente Insertar Y ya se les va a insertar El juego No por medio No por medio de un link Sino que El juego ese Se inserta Dentro de la página ¿Sí? Estéticamente Queda muy bien Porque ya no Hay un link Que se redirige A la página Sino que directamente Está dentro De la página web Acá En cualquier juego Cualquier La mayoría de las páginas Tienen la opción Insertar ¿Sí? Así que acá van a tener El juego insertado Ahora ¿Cómo van a hacer Si quieren Hacer la página web Entre varias personas? Van a ir a la personita Y el más Compartir con otros Siempre el dueño Va a ser uno Pero lo va a poder Compartir con varios Acá agregan El Gmail de la persona ¿Sí? Y van a poner Listo Y acá ya Lo tienen compartido Sí Acá van a tener La opción Que las personas Pueden editar Publicar Cambiar permisos Y añadir a más personas Una vez que ya Tengan toda la página web Van a ir a la opción Publicar ¿Sí? Acá me pregunta Si le quiero poner Este nombre Las tildes No se escriben Dentro de la página web Por eso lo escribe así Y van a poner Publicar Ahí se está publicando Mi página web Y van a poner Ver sitio web Publicado Ahora cada vez Que ustedes Agreguen algo nuevo Van a poner Publicar Porque si no No se actualiza Y acá tenemos La página web Algo que me faltó Que no está acá Es lo que me falta Que ahora lo voy a agregar Es el tema De los botones ¿Sí? Los botones A las subpáginas Van a poner Insertar Botones ¿Sí? El primer botón Va a ser Material Teórico Y enlace Van a ir acá A la subpágina Que creamos Material teórico Insertar Voy a otro botón Textos Y enlace Voy acá Otra vez A texto literario Insertar Otro botón ¿Sí? Actividades Enlace Vamos a tener Acá Actividades Insertar Y otro botón Juegos Y añado Bueno Esto la idea Es que ustedes Los organicen ¿Sí? Los podrían Por ejemplo Poner todo En un borde En el Borde Derecho En el Borde Izquierdo Ustedes Ven como Lo organizan ¿Sí? Yo le voy a dejar Esto acá Esto lo voy a sacar Y los botones Los voy a poner Todos arriba Bueno Acá los acomodan Para que queden Para que queden Para que queden Parejos Y como Hice una Modificación Acuérdense Pongo Publicar Acá me Me muestra Cuáles son Las diferencias Entre la nueva Publicación Yo ya Publico Y acá Ya está Publicado Voy a ver De nuevo El sitio web Publicado A ver Cómo quedó Y acá Ya tengo Primero La presentación De El De la página web Y tengo El material Teórico ¿Sí? Ingreso Tengo El material Voy a tener Los textos Acá Va a aparecer El PDF Del cuento ¿Sí? Las actividades Y los juegos Y los juegos Uy Ahora está Con el Juego Insertado ¿Sí? El zapalete Bueno Espero que les haya gustado Este nuevo Video tutorial Tienes Tienes